En Holguín se reafirmó el carácter popular del Meteoro 2022. Así lo demostró la extinción de un incendio producto de un evento tecnológico en un punto de gas de reparto Villanueva del municipio Cabecera. La comunidad, junto a las fuerzas especializadas de rescate y salvamento en acción, demostraron la preparación alcanzada. En tanto, en el Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín se simuló la resección masiva de heridos, donde médicos, enfermeras y personal de apoyo pusieron en práctica las acciones previstas para estos eventos. Como parte de la jornada, el Consejo de Defensa Provincial también llegó hasta el radar El Paraíso. Aquí se apreciaron los trabajos que se ejecutan en aras de poner en funcionamiento la moderna tecnología tras dos años fuera del sistema. Entidades, organismos y zonas de defensa en todo el territorio pusieron en práctica los planes y medidas concebidos y actualizados para actuar ante la ocurrencia de cualquier evento de origen natural, sanitario o tecnológico y reducir los riesgos de desastres. En la Plaza Mayor General Calixto García Íñiguez, un grupo de salvamento y rescate complejo mostró el potencial de su accionar. Estos combatientes están prestos para acudir a cualquier zona del Oriente Cubano ante la ocurrencia de algún evento de magnitud. Al término del ejercicio, la dirección del Consejo de Defensa Provincial en compañía de la región militar y el Ministerio del Interior felicitó a los participantes por la calidad en cada una de las acciones. El camarógrafo Eide La Pera y Jordanis Rodríguez Laurencio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.